Volveremos a vernos Y el agua será vino Vaya eran amistades Pero seguiré vivo El rey ya vuelto Pongo a todos con ramas de olivo Rezaban porque cayera Y al final caí Esperaban que me fuera Y al final me fui Querían verme muerto Pero no morí Y ahora más fuerte que nunca No voy a salir de aquí Estoy cerca del fin Volviendo al principio Estoy cerca del borde Lo alto del edificio Estoy cerca de la quiebra Buscando el beneficio Estoy cerca Y a la vez tan lejos Como los soltiflus Todos los caminos van a Roma Les cambia la cara Si ven que no es broma Fuera de la jaula Porque no nos doman Hablan de mi zona Pero ni se asoman Con cara de enfado Me hablan otro idioma Dije plato a plomo Pero se desploma No acabo de hablar Y besó la lona Soy un cuervo negro Entre blancas palomas Volveremos a vernos Se juntan los caminos Se abrirán los mares Y el agua será vino Vacharan amistades Pero seguiré vivo El rey ha vuelto Pongo a todos Con ramas de olivo Volveremos a vernos Se juntan los caminos Se abrirán los mares Y el agua será vino Vacharan amistades Pero seguiré vivo El rey ya vuelto Pongo a todos con ramas de olivo Se matan entre hermanos Abel y Caín Sobrellevo esta mierda Con Hass y Lexatín Sentado a mi lado Como un querubín Diciéndome al oído Que derrumbe lo que construí Los metros que recorrí Pero ahora ya no valen Se pegan con temas de mierda Están forchales Correrán en campo abierto Hasta que se acorralen Son pollos sin cabeza Primo no saben La cruz en el pecho No a la espalda El tiempo es corto La distancia es larga Mi tiempo es oro Las deudas se saldan Sienten el peso No aguantan la carga Mami dame un beso Ya sonó la alarma Si ves que me siguen Tira y recarga Déjamelo a mi Hay una sin mi manga Me lo voy a llevar Todo salga Soy por donde salga Volveremos a vernos Se juntan los caminos Se apritan los mares Y el agua será vino Fallarán amistades Pero seguiré vivo El rey ha vuelto Tengo a todos Con ramas de olivo El rey ha vuelto El rey ha vuelto El rey ha vuelto